En España, el rey Felipe VI advirtió que el gobierno de ese país no permitirá que los dirigentes independentistas catalanes violen las leyes y aseguró que los principios constitucionales permanecerán vigentes. El Tribunal Constitucional suspenderá la declaración secesionista aprobada por el Parlamento de Cataluña. Felipe manifestó que el pueblo español no está dispuesto a que se cuestione su unidad, que a su juicio es la base de su convivencia en paz y libertad. La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude. La razón de ser y el funcionamiento de nuestro Estado democrático de derecho así lo garantiza. Nuestro orden constitucional, los principios constitucionales en los que se basa nuestra convivencia, se mantendrán plenamente vigentes. La España constitucional de nuestros días es un patrimonio que nos pertenece a todos, pertenece al pueblo español en quien reside la soberanía nacional y del que emanan todos los poderes del Estado. Por su parte, el Parlamento catalán votó por segunda vez en contra de la investidura del presidente interino Artur Mas, quien no ha conseguido el apoyo del partido izquierdista, candidatura de Unidad Popular. Mas obtuvo 62 votos de la formación junto por el sí y 73 en contra.